¿Tú buscas un nuevo amigo? Ellos buscan un hogar. Micaela es una hembra de 7 años de edad de tamaño mediano. Es una perrita algo dócil y tranquila. Le gustan los niños y jugar a la pelota. Ubícala para adopción con el microchip 0006FD1F5D. 0006FD1F5D. Informes en el correo electrónico adopciones.laperla.medellin.gov.co